El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí. Jesucristo hablaba siempre de ese Espíritu, el Consolador, el Espíritu Defensor, el Espíritu de la Verdad, como esa gran promesa que después de su presencia visible en la Tierra iba a llegar. El título tan bonito que hoy le da al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. Hoy en día la gente, la verdad, como que le importa muy poco. Hay tantas opiniones, hay tantas perspectivas, hay tantos modos de ver la vida que la gente confunde la verdad con lo que es el gusto personal. No, esto para mí es verdad, pero para ti no. No, para mí es verdad que es mejor, bueno, efectivamente, y hay sobre el gusto, no hay nada escrito y las opiniones efectivamente tienen que ser siempre respetadas y pueden ser diversas. Pero hay una serie de verdades incuestionables que son básicas y que si prescindimos de ellas, vamos a la destrucción, que toda vida humana tiene una dignidad irrenunciable, que el ser humano ha nacido para ser respetado, que somos amados y hemos nacido para el amor. Te das cuenta que existe un aspecto como de verdades naturales, que son además después iluminadas por las verdades sobrenaturales. Y por eso la Iglesia no tiene ningún pudor de hablar de la verdad del hombre, que somos creados para la eternidad, que la muerte no es un estado definitivo, sino que es un paso para la vida definitiva. Bueno, pues que Cristo ha muerto en la cruz, que está presente en los sacramentos y efectivamente nosotros tenemos una fe que es verdadera en el sentido que son las verdades que Cristo hizo y que Cristo enseñó. Y frente a un mundo que cambia de opinión, unas ideologías que hoy pueden ser de derechas, mañana de izquierdas, porque las ideologías son muy cambiantes, como las modas, como tantas cosas que van cambiando la historia, pero siempre permanece lo mismo. Que el hombre busca la felicidad, que el hombre quiere ser libre, que el hombre quiere amar, que el hombre busca una plenitud que no se encuentra solamente en la tierra. Y por eso, dice Jesús, que el Espíritu de la verdad os dará testimonio de mí. En el sentido que será esa visitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, a cada uno de nosotros, que nos aclare qué es lo importante en la vida, qué es por lo que vale la pena luchar, y qué es por lo que no hay que enfadarse, lo que ha de tanta importancia. El cristiano es un buscador de verdad. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Muchas ideologías de hoy niegan que exista la verdad, o por menos que haya una verdad universal. Nosotros, los cristianos, queremos vivir en la verdad. No despreciamos a nadie, y no imponemos nada, mostramos amablemente la verdad. Enseñamos un camino verdadero para encontrar al Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo, al Dios del verdadero que nos ha dado todo en su Hijo, sobre todo en su muerte en la cruz y en su resurrección. Y esta es la verdad que da vida, significado y valor al ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!